Es que soy niño rata Yo soy YOLO y espero estén pasando un excelente día Claro que si, ya sabemos que la fiebre de los Run Yourself se ha apoderado de todo el internet Así que me puse a investigar y he encontrado algunas joyitas que Sobre todo de niños que han sacado sus propias canciones Oye, eso no es precisamente un Run Yourself, pero esa canción es la polla chingona en vinagre, papu ¿Saben qué? Tengo que hablar con este niño para que cante la intro del canal Lo voy a contactar usando esta aplicación llamada Plus Es muy fácil de usar, simplemente coloco el nombre de la persona que quiero buscar En este caso el niño se llama Yuawi Y rápidamente aparecen todas sus redes sociales Instagram, Snapchat, su canal de YouTube y Facebook Pero yo le quiero escribir por Instagram Así que clicamos acá y te redirige al Instagram de la persona fácilmente Le voy a escribir un mensaje directo para convencerlos de que cante la intro Hola Yuawi, los Yolotrons quieren que cantes la intro de mi canal en este video Te anotas y listo Seguramente nos dirá que sí, ese talento no se puede desperdiciar Esta aplicación Plus está muy buena porque te permite tener todas tus redes sociales juntas en una sola Y además puedes buscar a la persona que quieras Yo acá tengo mi Instagram, YouTube, Facebook, correo electrónico Y si le doy clic acá me redirige rápidamente hasta mi Twitter O a cualquiera de las redes sociales que yo tenga Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iOS Y es completamente gratis Así que les voy a dejar el link de Plus allá abajo en la descripción Y voy a estar siguiendo de vuelta a varios de ustedes que descarguen la aplicación Y así podamos hablar en privado Y en este video les voy a estar mostrando a los Rose Yourself más graciosos de niños Así que éntrale Yuawi ¿Qué tal? Es el remix con el movimiento naranja de seguro que no se lo esperaban Es casi tan pegajoso como el Rose de esta niña Soy una llama Un momento Si mi memoria no me falla Este pasito ya lo había visto antes en algún lado ¿Dónde habrá sido? ¡Ah! ¡Ya sé! Esta niña es la hija perdida de Snoop Dogg ¡Oh! ¡Por Dios! Pero si esta niña es re contra Archimega Multirica Creo que la del partner le ha funcionado A ver, a ver Vamos a ver cuántos Vox tiene en su canal ¿What the fuck? Son 6700 Robococks Creo que tenemos una mini Kika Nieto por aquí Lo cierto es que me engaño porque solo compro Vox Fama, ten de fama Ah, ah, ah Patino muy mal Ah, 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 ah Soy depresión Soy una sellada Disney Soy muy popular Lo sabía Esta niña es la próxima Miley Cyrus Tenemos a la nueva Hannah Montana Topita Burry Será la nueva serie de Disney Channel Si así comenzamos esto se va a poner mejor El siguiente por favor No sé por qué Soy tan... No sé por qué Paren un momento Paren un momento el video La puta madre Acaban de escuchar lo mismo que yo Esta es la voz más chingona del planeta Hasta el mismísimo Justin Bieber quisiera cantar así Yo de verdad lo siento mucho por ti Justin En este instante acabo de dejar de ser Believer Alguien te ha superado Que alguien me diga dónde esta niña hace sus conciertos Quiero comprar mi entrada ya por favor Vamos a seguir escuchando Seguro nos tiene otra sorpresa No sé por qué Soy tan tontita Para que me comenten así Y yo soy muy rica Rica, 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 rica Rica, rica, rica Yo soy rica y siempre lo seré No me jodas Otra niña con dinero de monopolio Mejor lanza los dados Pasa por Go Y cómprate una letra mejor para tu Rob Yourself Porque con esa vas directo a la cárcel Y sin derecho a fianza, compañerita No sé por qué soy tan fea Y por qué soy tan lesa Y por qué soy tono de artil and dislike No puede ser ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ay, no sé Estoy muy entendida ¿Por qué? ¿También por qué? Soy muy rica Rica, rica Rica, rica Rica, rica Rica, rica Yo soy rica Y siempre lo seré ¡Wow! De verdad que la superproducción de esta niña es envidiable ¡ WHOA! Hasta joyas le caen del cielo Como es solo una niña Estoy tratando de no criticarla Pero con esas cosas que está diciendo Me está cayendo un poco pesada, eh Además de que me hace sentir bien pobre Mejor pasamos al siguiente antes de que diga algo que no debo Next Jajaja Apenas comió el Sunrox con esas letras Que parece que las hicieron en Powerpoint Y ya sabemos que esto va a estar bien chingón Presiento que estamos ante un maestro De la edición y la cinematografía Atentos todos que estamos por recibir Unas clases magistrales de todo un profesional Que mis Videos Son feos Que no sé Editar ¿Qué? ¿Quién habrá sido el demente que le dijo que no sabe editar? Pero si es el puto crack De la edición, coño Al terminar este video voy a escribirle para que me dé Un cursito particular Quiero ser tan genial como él Pero si esto ya se está poniendo bien sabrosón ¿Vieron ese movimiento de caderas? Oh, you touch my talala Regia, divina, poderosa Hasta la divasa se queda pendeja Hasta el día de hoy pensaba que Shakira era la que mejor movía el guacaguaca Pero ya dejando de lado todo eso Que alguien me diga que es ese lugar donde está cantando Es una especie de lago verde tóxico Que tiene muy mala pinta Desde aquí huele la pestilencia Creo que si caes en las aguas de ese lago Sales convertido en mutante Con sida y siete tipos de cáncer Estoy muy nervioso viendo este video De verdad Siento que en cualquier momento va a aparecer el monstruo del lago Ness Y le va a comer toda la cabeza al pobre niño Gracias por ver mis videos de principio a fin Los comentarios malos a mí me inspiraron A componer esta canción así que gracias Gracias, gracias ¿What the fuck? Ponlo de vuelta Nando, ponlo de vuelta Oh, you touch my talala Dios, maestro de la edición Cantante profesional Y además bailarín contorsionista Este niño es la polla con cebolla Yo quiero darte las gracias Gracias Tincho Jr. por haber colgado Tu maravillosa obra maestra en YouTube Para que todos podamos verla gratis Gracias de verdad Gracias Hola, ¿cómo están? Esto digo yo En todos mis videos Hola, ¿cómo están? Esto digo yo En todos mis videos Jajaja, santa madre de Dios Tú dices hola, ¿cómo están? Y yo te digo adiós Porque vamos con el siguiente Pero esta vez Sí, siéntense y pónganse cómodos Porque viene un plato bien fuerte La próxima estrella se llama Duki Duki Dariel Es que solo con el nombre ya me estoy riendo Soy yo El que siempre habla gritando Mis hitos están quejando De mí Eres como un niño Da, 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 da Se te sale todo el moco, coco Ya me está en la cara de tus papás Estudia, niño Vete de aquí Wow, impresionante Normalmente cuando una persona nace El doctor le da una nalgada Para que llore Y así se sabe si el bebé está vivo y sano Pero cuando la madre de este niño Lo dio a luz El doctor le dio una nalgada Y en vez de llorar Se lanzó un cover de CNCO Y lo subió a YouTube Es que este niño es todo un prodigio Ahora ya entiendo la frase El talento se hace esperar Pero esperen al menos A que le crezcan los dientes Por el amor de Dios Es que no debes tener más de 3 años Siento que está cantando Con el cordón umbilical Pegado allí en el ombligo A mí se me hace un poco raro Ver a un niño tan pequeño Haciendo un roast yourself Pero venga Dame más que esto está bueno compañerito Hey Dariel ¿Para eso es una niña Con esa peluca? Este video es tonto A mí no me gusta No me suscribo No me suscribo Eh Escuchame Dariel A mí sí me gustó el video No me parece tonto Y claro que me voy a suscribir A tu canal Es que hay que apoyar El talento coño Estoy pensando si te firmo Para mi disquera Pero vamos a darle La oportunidad a otro niño No se pongan nerviosos Que esto va de menos a más El próximo roast Es una joyita que Yo soy el changuito Y hago videos Para entretenerte un rato Mis videos los hago Con mucho cariño Para todo el público Y todos mis haters comentan Que mi contenido apesta Que soy un chamaco Sin chiste También un ridículo Puede hacer otra cosa Todos mis haters me dicen Que yo hago malos videos Tengo brazos de cola de perro Que me creo yo Ya por la voz chillona Que tengo yo Tiembla J Balvin Tiembla Maluma Llegó el changuito Rompiendo la pista papu Santa madre de Dios Pero que temazo Yo sabía que la reencarnación De Peter Languila Volvería a traernos alegría En nuestras vidas nuevamente Están comentando puras cosas feas Que soy estúpido Y a mi me alteran Se altera Se molesta Se en tristeza Y se pone a llorar El changuito Muy chiquito Dislike Si Que ellos no me dicen No les gustó a mis haters Que soy niño rata Si No se que estaba pensando Cuando le puse el titulo De peores roast yourself A este video Es que estos niños Son unos genios todos Algunos dirán Que esto da cáncer visual Y auditivo Pero esto en verdad Es arte pura y dura Si No 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 Tengo que llamarlo Vamos a ficharlo para nuestra disquera Changuito Quiero tenerte en mi disquera Yolo Records Quieres unirte Puedo ofrecerte un buen contrato Está bien Yolo Pero solo si los Yolotrolls Me lo piden Cuenta con eso Compañerito Me parece que tenemos Una nueva misión Así que quiero convocar Al poderoso Ejército de Yolotrolls Tenemos que fichar Al Changuito Para nuestra disquera Ese talento No se nos puede escapar Les voy a dejar El link de su roast yourself Allá abajo en la descripción Y van a ir a comentarle Que es el nuevo dios De la música latina Que ese es el mejor roast yourself Que han escuchado sus oídos Y que Yolo Y todos los Yolotrolls Lo quieren en su disquera Escribanle solo cosas buenas Para que acepte la oferta Yo voy a estar por allá Leyendo todos los comentarios Y riéndome un rato Esa voz de él No se puede desperdiciar Yo también estoy pensando En hacer mi propio roast yourself Pero no se si a ustedes Les gusta la idea Mmm Hagamos algo Si este video llega A 200 mil likes Lo voy a tomar Como un Yolo Queremos ver tu roast No se extrañen Si a alguno de estos niños Lo ven levantando un Grammy En algunos años Si ustedes son niños No le hagan caso A los malos comentarios Lo que importa Es que lo que hagan Lo hagan por diversión Y para que se entretengan Al menos yo me divertí Bastante viendo estos roast yourself Y quiero que comenten Allá abajo Cuál fue el que más les gustó Esta vez Quiero enviarles saludos A Michelle Francesca Luis Paola Trini Y Manuel Ellos son unos verdaderos Yolotrolls Y Yolitas de corazón Y siempre están pendientes De cumplir las misiones De su capitán Si tú quieres aparecer En mi próximo video Simplemente tienes que Darle like A este video Cumplir con la misión Que les acabo de asignar Y seguirme en mi Instagram Arroba Me dicen Yolo Eso es todo Recuerda suscribirte a este canal Y activar la campanita Si es primera vez Que ves uno de mis videos Y también les dejaré El link de mi canal Secundario de juegos Allá abajo Para que se den una vuelta Y se suscriban de paso Y esto fue todo por hoy Nos vemos hasta la próxima Dale changuito Si